Nos encontramos delante del nuevo mini John Cooper Works, esta vez con el motor de cuatro cilindros, un 2000 en lugar del 1600 de la anterior generación y con 231 caballos. Las diferencias exteriores, pues bueno, como veis respecto a un Cooper S normal, los paragolpes, el escape, las llantas también son específicas de la versión John Cooper Works, el alerón, mucho más grande, como veis los intermitentes también con la inscripción John Cooper Works, en este caso los frenos, pinzas de freno sobredimensionadas y paragolpes delantero con unas tomas de aire bastante más grandes, aparte bueno, la tobera central, que eso sí que lo lleva el Cooper S normal, y aquí otra vez con la inscripción de John Cooper Works. Por fuera, bueno, por las principales diferencias, como os he enseñado, serían esas, el resto del coche, por fuera, excepto algún detallito más, es prácticamente igual que la versión Cooper S.